...ese proyecto que ya fue remitido ayer en horas de la noche. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Y en minutos más tiene que iniciar esta sesión extraordinaria para tratar justamente este tema que ya tiene la media sanción de los senadores, digo bien. Estamos aquí con la diputada Celeste Amarilla Bono. ¿La posición que tienen ustedes, diputada? Bueno, mi posición particular en este caso es la abstención. No me queda otra. Esta es una crisis que se creó por negligencia del Ejecutivo, ¿cuándo no? Del lichi. Cuando los emblemas privados estaban... Yo pensé que me he pasado. Cuando los emblemas privados veían venir la crisis, ya estaban comprando combustible, Petropan ni se inmutaba. Yo no sé si por simple desinterés, por simple impericia, o porque algo hay atrás. Y nunca viniendo de los colorados nos vamos a equivocar. Algo hay detrás. Esto se veía venir, ellos no tomaron las previsiones, ellos tienen tanques de reserva inmensas, podrían haber comprado a mejor precio antes, por lo menos para estirar esta crisis un tiempo. Ahora se recurre una vez más al subsidio. El subsidio crea adicción. Cuando empezamos con los subsidios, vamos a terminar como Argentina y Venezuela. El plan inicial no era subsidio, el plan inicial era un préstamo. ¿Qué había atrás del préstamo? Acá hay muchas preguntas, muchas interrogantes que esta ley no responde. A parecer de ustedes también y de ustedes, diputada, ¿cómo es posible que los emblemas privados dicen trabajar a pérdida, siendo que abren, por ejemplo, estaciones de servicio cada mes, en cada momento, en cada cuadro? Ellos están mintiendo, ellos no están trabajando a pérdida y ellos han comprado combustible a buen precio los últimos meses. Esto es lícito, o sea, un comerciante sabe que va a subir, porque el combustible es un commodity. Si vos sabés que va a subir el azúcar, a ver, te aprovisionas de azúcar. Lo moral hubiera sido que estos emblemas, ya que compraron combustible a mejor precio, ahora ellos vendan a mejor precio. No es moral, no es ético, pero no es ilegal que ellos ahora se aprovechen de las circunstancias y teniendo un combustible a bajo precio, lo vendan a alto precio. Esto es inmoral, pero no es ilegal. Lo que es inmoral es que el señor Litchi, el señor Aldo Benítez y el señor Velázquez sigan en sus puestos sin hacer absolutamente nada bien, porque no hay una cosa que hagan bien y esta no es la excepción. Yo voy a ir por la abstención. Gracias, diputada. También aquí la diputada Katia González. Bueno, la misma pregunta, diputada, ¿cómo es que trabajan a pérdida, supuestamente, desde el sector privado, siendo que se ve a leguas la instalación de varias estaciones de servicio en los últimos tiempos? Sí, en realidad, comparativamente hablando por nuestro nivel de población, nosotros tenemos 2.500 estaciones de servicio, aproximadamente países como El Salvador tienen 431, o sea que hay unas diferencias que realmente son dignas de explicar. Pero más allá de esa cuestión que es un tema, digamos, a analizar, acá lo que tenemos que ver es que nuevamente se plantea una suerte emboscada legislativa, donde nos presentan un proyecto de ley que aparentemente tenemos que estudiar a libros cerrados sin poder modificar y aportar como Cámara Revisora a la construcción de una legislación que puede representar realmente un peligro para las finanzas públicas. Tenemos, por ejemplo, acá en el artículo 5, donde te meten una perlita donde dice prohíbase la asignación y descuento en tarjeta de combustible en todo el Estado. Esta es una lucha muy particular que ustedes saben que desde la bancada del Partido de Encuentro Nacional venimos llevando adelante desde que asumimos el tema de los privilegios a los cuales estamos sometidos los políticos y distintas instituciones con la asignación de cupos de combustible. Pero acá en realidad dice prohíbase, pero no establece una sanción. Y tampoco se incluye a las binacionales y teipu y ya se reta para que ellos también dejen de evitar este privilegio indebido. Podemos modificar una norma que no tiene sanción es una norma que simplemente representa un poema. ¿Qué va a pasar si Pedro Aliana sencillamente decide obviar una prohibición legal? Y dice, no, nosotros acá tenemos 3.650 millones asignados a cupos de combustible a diputados y nosotros nos vamos a tocar porque acá solamente nos dicen prohíbanse. Si no lo hacemos, violamos una prohibición, pero no hay ninguna sanción. ¿Ustedes quieren modificar este proyecto? Efectivamente, acá hay cosas que hay que modificar. El artículo 7 es un artículo sumamente abierto y preocupante porque supuestamente para este subsidio, porque hay que llamarle a las cosas por su nombre, no se iban a realizar préstamos y que se iban a hacer reasignaciones. Se le da una discrecionalidad total al Ministerio de Hacienda y acá se incluye créditos que sean necesarios. No, era que no se iba a recurrir a créditos. Pero no se detalla de dónde lo que va a ser el crédito, van a traer o no. Después habla de los intermediarios, que es una de las razones por las cuales siempre se encarece el tema del combustible. Y dice que el premio o plus que representa el costo del intermediario debe estar plenamente justificado para otorgarse. Cuando uno utiliza en una ley la palabra plenamente justificado, ¿qué es plenamente justificado? Para vos algo puede ser plenamente justificado que para mí no es. Es subjetivo. Es demasiado subjetivo, es demasiado abierto, plenamente justificado. Para mí es que haya una planilla de costos, un detalle, una explicación plenamente justificado. Bueno, es la explicación también ya de lo que se va a ir dando, el panorama un poco de lo que va a ser esta sesión también en la Cámara de Diputados. Varios puntos que se objetan. Hablan del tema del recorte de combustible para los parlamentarios. Hablan de que se incluyan sanciones para los que incumplan. Y otros puntos más.